Bien, señoras y señores, abriendo esta semana, la semana deportiva junto a Carlos Colo González en este lunes 2 de agosto para traer novedades para el mes de agosto, ¿no? Así que hay muchas novedades para el mes de agosto, así que primeramente permítame saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El gusto de acompañarlo en este comienzo de semana y también comienzo de mes aquí en la ciudad de Artigas, donde en esta noche ya en la Casa del Fútbol, una vez más el equipo del fútbol en Primera División se va a estar reuniendo organizando, reestructurando, analizando cómo va a proceder el Campeonato 2021 aquí en el Norte, más norte del país, en Primera División. Hablando justamente de cara a lo que va a ser el Campeonato, el equipo papal de aquí de Artigas se prepara, está trabajando muy bien de cara al mismo. Las palabras del presidente de la institución de Bellavista, Matías Arrejín. Bueno, Bellavista viene trabajando bien. Nosotros tenemos una muy linda directiva compuesta por varios integrantes y bueno, con todo este parante del fútbol en el año pasado debido a la pandemia, nosotros como directiva, junto a otros compañeros también, nunca dejamos de trabajar para seguir adelante, para hoy estar ya prácticamente pronto para arrancar lo que se va a venir en delante. Hubieron algunos rumores de que Bellavista no iba a participar, eso sí ocurrió en redes sociales, ¿no? Sí, hubieron varios rumores de gente misma del barrio, se dice ser hincha, decía que Bellavista no se va a presentar y bueno, Bellavista hoy está más fuerte que nunca y vamos a presentarnos tanto en la primera, que como va a ser algo importante para la institución, después de 20 años volver a la divisional A, también vamos a estar presentes en juveniles. Es algo nuevo también, ¿no? Bellavista participando en las juveniles de Artigas. Sí, es algo nuevo para nosotros debido a que prácticamente nunca tuvimos juveniles y bueno, venimos trabajando en todos esos temas, ¿no? Bueno, ¿cómo está el club hoy en día en la parte económica? Ya que a veces los clubes de barrio, bueno, se ven un poco afectados en esa parte, ¿no? Bueno, el tema económico principalmente no tanto para los cuadros de barrio, sino que para todo el fútbol del interior está complicado, pero bueno, nosotros nunca bajamos los brazos y seguimos trabajando bien y bueno, estamos pronto, para lo que se viene estamos pronto. ¿Cómo está conforme el cuerpo técnico de la mayor de Bellavista? Bueno, el cuerpo técnico sigue siendo el mismo que nos llevó al ascenso, compuesto por Nicolás Melo, es el técnico, después tenemos Tatiana López, la preparadora física, junto a Leno Lecuadar también, que va a ser el otro profesor físico de la institución y bueno, ese es el cuerpo técnico que se mantuvo. Si hablamos de juvenil, ¿todavía hay tiempo de que algún chiquilín pueda anotarse y participar del equipo de Bellavista? Sí, juveniles sí, los invitamos ya a todos ya que puedan presentarse ahí en la institución, van allí en el club, en La Valleja, dejan su número de celular y bueno, nosotros rápidamente nos vamos a poner en contacto. En cuanto al campo de juego, Matías, de allí de Bellavista, el estadio donde, bueno, siempre se realizan mantenimientos, hoy en día está muy bien lo que es el pasto, todo eso, bueno, el cercado también vienen trabajando. Si bien nosotros, desde que paró el fútbol, nosotros nunca dejamos de caer la cancha de nosotros, siempre se mantuvo, siempre hay una persona que mantiene la cancha, si hoy por hoy pasas por allí es una de las mejores canchas que tiene Artigas, la prolija, todo, el alambrado viene bien y bueno, estamos trabajando, nosotros nunca paramos de trabajar.